bueno hoy les voy a enseñar cómo podemos actualizar las gafas DEI si es primera vez que las obtenemos esta la vamos a usar para lo que es el Mavic 2 y lo que pueden ver ustedes es de que por el momento ahorita solo me funciona con lo que es el Mavic y el Phantom entonces les voy a enseñar ahora que es lo que tiene, bueno como pueden ver ustedes les voy a enseñar cómo vamos a entrar a lo que es la herramienta para que nos enseñe entonces ahora nos vamos a ir a herramientas nuevamente que está de este lado izquierdo espero que se pueda ver bien ahí ahí está y ahora vamos a bajar hacemos clic ahí y como ven ahí dice Mavic Pro Phantom 4 no aparece lo que es para el Mavic 2 entonces lo que vamos a tener que hacer es actualizarlo como les había contado entonces nos vamos a ir a lo que es vamos a descargar lo que es el DJ Asistente 2 este link se los voy a dejar a ustedes vamos a descargar y si en caso a ustedes se les hace difícil para usarlo en el lo que es el Google Chrome pues lo pueden descargar directamente desde Internet Explorer que también este es más fácil también entonces vamos a descargarlo una vez descargado pues aquí como ven ustedes tenemos que convertirlo o lo vamos a extraer para que después nos pueda abrir el programa como yo ya lo tengo extraído entonces nos vamos a ir a donde está en Mavic 2 bueno como ven acá está abajo entonces hacemos clic hacemos otro clic y ya cuando hacemos el clic pues entonces lo que vamos a hacer es descargarlo y que se esté en nuestra computadora nuevamente después después de haberlo descargado nos va a aparecer esto entonces nos vamos aceptamos todo lo que nos diga bueno ya teniéndolo en lo que es nuestra computadora entonces ahora vamos a hacer la conexión con el PC y los lentes recuerden que tenemos que tener encendido lo que son las gafas ahora ya nos salió en la parte izquierda es acá lo de los lentes hacemos clic y ya nos va a aparecer el firmware que tenemos que hacer este es el que tiene ahora entonces lo que vamos a hacer es la última versión que es de 18 de 9 del 3 que es de septiembre 3 entonces ahora lo vamos a actualizar y vamos a esperar unos momentos para que empiece a actualizar entonces bueno aquí ya vemos que ya lleva el 3% esto va a dilatar como unos 5 minutos y mucho dependiendo como tengamos el internet si es rápido o lento recuerden que tenemos que tener por lo menos un 75% de carga con los lentes para que nos funcione la descarga bueno como pueden ver ya se apagó ya se encendió nuevamente y se apaga y se enciende también es porque se está actualizando con el nuevo firmware que se está haciendo ahora vamos a esperar a que se encienda ya se encendió y va a empezar a hacer lo mismo cuando se enciende las gafas y se completó está ahora al 100% completo entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a desconectarnos ponemos que sí ahí está espero que se vaya bien hacemos clic en herramientas ahora nos va a salir ahí está lo bajamos ahora van a ver que nos va a salir lo de Mavic 2 ahí está Mavic 2 Mavic Pro Phantom 4 y Mavic 2 no es que tengamos encendido el drone bueno vamos a tener que apagar lo que es la emisora porque lo encendí esto es para que nos vincule entonces en tenerlo encendido el drone entonces vamos a hacer clic confirmamos ahí nos va a salir esto lo confirmamos otra vez mientras se está buscando entonces bueno aquí ya se está vinculando y ahí ya quedó cuando queda en verde es porque ya quedó tenemos que tener cuidado de no tocar esta parte de acá como dice completado entonces hacemos clic clic bueno como pueden ver ustedes ahí está la imagen entonces para que podamos tener el cabeceo vamos a tener que hacer esto como ven ahí son los sensores funcionando todo correctamente bueno para activar el cabeceo de lo que es las gafas con la cámara del drone o el gimbal tenemos que entrar al menú de acá rápidamente hacemos dos bajadas y nos va a tener que aparecer lo que es los menús para los movimientos de cabeza que queremos hacer como ven aquí tenemos como dos, cuatro, cinco y podemos escoger cualquiera cualquiera que queramos nosotros pero yo lo que quiero es solo de movimiento de hacia arriba hacia abajo de izquierda a derecha entonces vamos a empezar a moverlo ahí está lo que ven de este lado y ahí está entonces el drone de sube y baja pero como pueden ver aquí tengo lo que es las gafas y el drone del Mavic 2 entonces si lo muevo un poco para este lado se mueve o para allá se mueve inclino hacia abajo lo inclino lo inclino hacia arriba lo inclino hacia arriba y es así como podemos tener el cabeceo del drone bueno espero que les haya gustado este video y que tengan un excelente día y 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